Hasta me duele cantar lo que voy a relatar Pero así pasan las cosas Triste es la novedad, pues a muy tempraneda Se nos fue Ángel Peñalosa Pobre de su madrecita, con el alma destrozada No dejaba de llorar Al igual sus hermanitos, su esposa y también sus hijos Te me fuiste mi angelito, así dijo su papá La crema pa' sus amigos, era muy reconocido Pues le gustaba jugar El fútbol su preferido Y también muchos equipos Él pudo participar Amigos y familiares de todas las amistades Lo fueron a sepultar Con la música de banda, tocando puño de tierra Y la de muchacho alegre, también no pudo faltar Aquí mismo le describo un poquito de su vida Lo que más supo apreciar Sus trabajos por estilo Fueron de pura herrería Calidad profesional De tus hermanos y amigos Para ti va este corrido En nombre de tu memoria Ya te fuiste a descansar Y a Dios le pedimos ya Que te aguarde allá en su gloria Descanse en paz Ángel Peñalosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!